En estas fiestas tenemos para ti un especial que tú y tu familia disfrutarán. Quiéranse mucho, abrácense. Con invitados de lujo, milagros que te tocarán el corazón, música y mucha diversión. ¡Los quiero mucho! Una Navidad para todos este 24 de diciembre a las 10.50 de la noche. El 13 contigo.